80.000 siglos sin seguir con Outlast A ver si llegamos al final ahora Oh, pero está muy fuerte esto Ah, la ventana, sí, a ver Tengo noticias apremiantes relativas al motor morfogénico Que está desarrollando el Dr. Rudolf Wernike Que amplía las teorías presentadas durante su bebé Pero desafortunada relación con A. Turing Si no lo hubiera visto con mis propios ojos No habría podido creer lo ocurrido Pero más allá incluso de la promesa de la regeneración celular Y la carcinogeneración guiada Creo que el método de Wernike abrió una brecha en el reino espiritual Que permitió la llegada de algo del otro lado Fui testigo de la presencia de una aparición Breve pero innegable Por favor, remite mi nota Así como una invitación para ser testigo de nuevos experimentos Con Dietrich Eckhart No me cae duda de que debemos poner al corriente De nuestros descubrimientos Incluso a Führer Führer Nunca me había gastado En mi opinión Los éxitos del Dr. Wernike Representan una gran oportunidad para nuestra causa Y para el pueblo alemán Por lo que hay razones suficientes para mantenerlo alejado de cualquier tipo de programa de sacrificio Recuerdos a tu familia ¿Qué significa Führer? ¿Señor era? ¿Señor? No, no, no Ah, ya me voy a acordar Es como le decían a Hitler Porque era el jefe de estado Oh, no sé Ah, Terry recogida Oh, pero el tipo este es tan dramático Ah, acá está nuestro amigo el desangrentado Oh, que se cayó de la Oh, well No, no, repetí lo que no está subtitulado Ahí está Oh, pero no tan cerca da miedo ¿Tienes el tiempo para afuera? Este, este Se trabó Estamos bailando tap Mira, está bailando tap Ahí va a estar un choc ¿Por qué nosotros tenemos dos bugs? Yo estoy seguro que nadie más los tiene Estamos medio giles Es la calidad Es hermosa como suena ¿Abajo o allá? A ver los carteles Mira toda la sangre Pisa ahí Y la tenés marcada después los zapatos Chapel De Chapel Recreation Arriba, abajo, arriba, abajo No hay nada de la izquierda Ok Ah, otra cosa Sí, es verdad A nosotros no se nos rompió la cámara Por algún extraño motivo Es que nosotros cuidamos nuestra cámara No como los otros Es que se nos cayó como cualquier otro Pero hay algunos que se la rompen Y otros que no Es como así ¿Estás de ti? Oh, pobre guardia Estaban acá cuidando Y los entraron a A matar ¿Y ese piano? ¿No es parte de la música? ¿Sí? ¿Sí hay la radio? No, pero ya vinimos por acá ¿Me suena eso? Me suena la radio sonando Y Y la ceguera cuando te da la luz Hay una escalerita ahí Y Hello people Nosotros seguimos sin dedos No creo que se le hayan regenerado los dedos Pero eso Eso pasará siempre Como lo de la cámara Se podrá Como Reemplazar Los dedos Se podrá evitar No sé Claro Reemplazar por otro evento Uy Oh, you were too good Oh ¿Por qué? ¿Por qué paraste? ¿Lo hice enojar? You are so beautiful Había un muerto parecido a vos, eh No tenía boca siquiera ¿Será maldito? No creo, ¿no? Violenta Yo espero que no El Führer El Führer Ah Ah Me está jodendo Huarnic Huarnic Era No Huarnic No rebauticé ¿Puedes ver vueltas en todo? ¿No truquería? No En 1943, tuvieron tres instantes de dolor espontáneos Un half a dozen test subjects comenzaron a desarrollar tumores del cerebro Sí Están aburridos hasta que se muere la gente en el cine Hay que leer, ¿no? Estaba muy aburrido, ¿cierto? Sí, mira ¡Gracias! ¡Cófí! ¡A cofí! ¿No, el cofí? ¡No, la cofí! Se ve que la calidad de gráfico no era muy buena. Algunas acercan y tu des. Esa como dijo muerte. Bueno, no son ingleses, pero bueno. Tu des. No, pero eso es como los japoneses. Hey, son a los alemanes. Dice, ¿por qué tienen tantas palabras? Unen todo en una sola palabra y listo, te van a decir. ¿Terminó? ¿Por qué está tan trabado ahí? Sí, hay un pixel ahí. ¿Firmaba el pixel? ¿Y no firmó nada más? Lo habremos trabado, porque somos capaces. Yo espero que no. Es que bueno, estaba también... Fíjate en las notas, porque el hueso este nunca avísenlo. No importa nada. A ver... Un manicomio en el monte masivo. ¿Dónde puede lugar ser...? No. No, este no es. Este es el primero. Mentiras. Ese es el que había escrito del... Pero yo pensé que iba a notar algo de esto. Bueno. Sé que no. Fue tan aburrida la historia que a nadie le interesó. Ni siquiera el protagonista. Está feliz el protagonista de no haber muerto de aburrimiento. Esa es la verdad. Bueno. Nosotros continuamos nuestro camino. ¿Dónde vamos? Acá dice Exit. Salga. La cual seguramente está cerrada. As always. ¿Lo dejaron? ¿Lo dejaron? Mmm... ¿Quién lo dejaron colgado en el teléfono? Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. La línea está tan muerta como todos los de acá. ¡Wow! Tienes que encontrar a Wernicke. Wernicke. Dijo Wernicke. Así se le llama. Wernicke. ¿Hay algo ahí? Ok. Esto se llama el Dr. Wernicke. De Willy Wonka. ¿Ah? Va a ser Willy Wonka. ¿Qué estás inventando? Ey, es que queda genial. Eh... Hey, yo. Ok. Quixi. There is two people here. 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 Así hablan también los alemanes. Y te va a abrir. Abre la puerta este. Y la cierra igual. Con tanto love. El que puso play seguro está acá arriba. Es una ilusión del Guaso. Está más... It's too sick. Lo está bloqueando. No, está sentado ahí. No, no. Está re muerta. Está re muerta. No, no me deja. Ah, o sea que fue una fantasía del Guaso. No, o no quiere que vayamos para allá. Vamos a pensar que no quiere que vayamos para allá. Porque un bug en este momento va a ser muy mal. Uy. Estaba ahí anotado. Pero ¿por qué se traban así las personas? Solo a nosotros nos pasa eso. Nos ha pasado tantas cosas que eso sería lo... Solo a nosotros no se nos traba... No se nos rompió la cámara. Sería lo de menos eso. Porque se ha trabado tantas cosas. Yo creo, yo no sé. No, leí que a otros también le pasó. Así que... Porque me quedé pensando. ¿No será que tenemos un bug? Porque nosotros somos medio... Ya se trabado en varias ocasiones. Si, hasta no tiene idea cuántas veces se nos traba el audio y tuvimos que volver. Uy. Ah, no. You have to jump. Uuuu. Eso me hace acordar a otro bug. En que tratamos de saltar y no se agarraba del... Tuvimos media hora. Tuve que sacar el juego y volverlo a poner porque no había forma. Y tuvimos que regrabar eso. El tipo saltaba y no se agarraba. Después cerré el juego, volvió a abrir y se agarró la primera. ¿De qué ahora qué? Dice... Ah, agarraste la llave y la llave va... ¿De qué era la llave? Uh, good question. Qué atención que le prestamos al juego. Bueno, voy a probar todas las puertas cerradas hasta que me abran. Pero lo que pasa es que hace mil siglos que no jugamos esto. Sí, como que... Porque nosotros grabamos como 80.000 videos y lo vamos subiendo. Oh, confident. No, otra vez. Esto está como el amnesia. Uy, no, no. El amnesia le gana a cualquiera. Ah, bueno. Este cortito. Te mando un email. ¿Qué decías que devoran la piel? Lávate las manos con frecuencia. La carita feliz. La carita con un guiño. La fecha. Facitis necrótica. En serio, joder, lo dejo. Ok, y todo lo otro. Ok, bueno, manden un email a ver si les responden. Ah, pasó hace poco, el 19 de septiembre. ¿Se habrán creado una cuenta con ese? Hay gente para todo. Seguramente existe ya la cuenta esa. Bueno, la cuenta está siendo usada. Lo agreguemos a Skype. Así charlamos. ¿Cómo te sentiste en el juego? Usted es el doctor. Sí, yo sé el doctor. ¿El Warnicky? Sí, no sé ni pronunciar mi propio nombre, pero... ¡Uy! ¡Numos está rompiendo! ¿El gordo? No sé quién es. ¿Qué crees? Me voy a parar. ¿Vos quién sos? Sí, anda, el gordito ese enorme. Claro que te ves ahí. ¡Hola, gordis! ¿Cómo estás? ¿Querés tomar un mate? ¿Cómo agripa? Él es muy amable. ¿Es en serio? ¿Tiene que pasar por esa puerta? ¡Uy! ¡Es él! Es de los que vienen de a vos. Dale, dale, dale. Bueno. Pero ellos saben abrir puertas. ¿Por qué la voltean? Miren. Está el tipo que quiere nuestra lengua e hígado. Y le deja el resto al otro hermano. Y no sabe que la puerta está... Probablemente están desnudos porque de parzo son violadores de cuerpo sin vida. Los cuáles son los cuales son. Eh... Qué bella historia de este juego. Y creo que lo vi pasar. ¿Qué fue eso? Están por ahí los dos. ¡Uy, está ahí! Pasá rápido, pasá rápido. La que los pal... A todos. Nooo. Nooo. Era del otro lado, del otro lado, del otro lado. ¿Por qué siempre? Uh... Run for your life, fucking asshole. Cerrá la puerta. Oh, pero ¿cómo cerré la guerra? La fucking shit. Yo siempre pienso, soy zurdo, bueno, entonces... Todo está a la derecha. Entonces la puerta tiene que estar a la derecha. No. La puerta es la de la izquierda. Siempre la misma historia. Pero... Vos seguís de largo. Estoy investigando. Sí, mientras escucha esa música, no significa... Cerrá ahí y cerrá la puerta que tenés atrás y ese no me digas que eso. ¡No! ¡Está adentro la...! Pero no... No puedo avanzar con el guaso ahí. Pero no hay que avanzar para allá. ¡Es la puerta esa! Entrá, Isa. Entrá y corré. ¿Qué es lo que te digan? Pero para cómo... Mirá cómo cierran las puertas, las traspasan. Veo que estás muy animada. Troll. Mirá, mirá, mirá. Bueno, no, que después no te quitan el video por contenido. Ahí sí te van a poder decir. Lo censuramos. Mirá, ahí sí te van a poder decir contenido explícito y te van a borrar el video. Es culpa del juego trucho esta. No. Ah, ahora me encerrás. ¡Ey! Eso no es para quitarle la cámara. Eso no es el... Lo pusieron ahí opaco, no puedo ver. No, pero creo que es el cura este, Choto. El doctor... El cura Ricky Martin. Ok, Ricky Martin. Es que se llama cura Martin, así que para mí es Ricky Martin. Bueno, lo de Ricky le ponemos de apodo. Es como Ricky Maru, el juego del ninja ese. Oh, Ricky Maru. Bueno. Acá. Otra cocina, que significa que están preparando hígado y lengua acá. Siempre hay que preparar hígado y siempre hay que tener taza de coffee. No, y si quiero tener un té ahí, chico malo ahí, chico malo, preparando té en una taza de café. Muy trucho eso. Hay gente que inventa cada cosa. Oh, hello. No, pero como ventanas troll y mirá todo lo enormes que son. Se nos va a laggear la vida acá adentro. Para algún momento me tengo que acercar ahí, no sé. Uh. ¿Saben qué? Se ponen todos los rayos. No, mirá, mirá cómo bajan los fraps. Ah, está de espalda. Ventana de miércoles. Es sexy, güey. That ass. Ay, 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 este joder. Sexy ass, bitches. Ok, espero que no nos esté siguiendo el mister ventana. El Coca-Cola. Ok, básicamente tengo que ir a tocarle por la espalda porque... Ah, acá hay una puerta. Parece abierta, sí. Y si estaba como así, o sea, así. Un poco más y... A veces es bueno, te traería. Es justo aparece algo que te agarre la mano y bloquea la puerta. Rikimaru, Rikimaru. Oh, ¿es más estática? No me jodas. Oh, Hispray. Ponete acá a jugar el counter, dale. Dejá de ver la estática, te hace mal. No, no tiene mano para jugar. Son manco, no sabe jugar. De nuevo la estática. Un paciente arrodillado. Ah, las sillas que tengo. Ah, ¿está rezando? Parece que está... No, ¿qué sabe lo que está haciendo? ¿Muriéndose? Quizás se ha dejado engañar por la basura del padre Martin. Es Rikimaru. O quizás oye lo mismo que yo, pero con más claridad. O quizás es su forma de evadirse de este lugar. El cura lo llamó al evangelio de la arena. Ah, la arena, claro, porque es toda tierra ahí. So beautiful. Ahí está, es la base de hebra. You are so beautiful. No importa que no tengas movie, no tiene mano, no tiene nada. Con eso no podés jugar el counter. Tiene como eso, ¿viste dedos de cerdo que comen fritos así? Los tiene igual, yo creo que se los pegó así, sacó de... Tenía la heladera. Hay gente que come eso. Che, ¿podemos jugar esto como el amnesia? Que pusimos una silla y me tiró a toda la... Estuvo buenísimo eso, emboqué todo eso. Ah, no nos deja. En un solo movimiento. Como un loco, pero... Bueno, anote eso y me voy, porque... Ni siquiera podés subir por la ventilación. Está muy chiquito para que entre la ventilación. Ay, ¿cómo cambiás con esos dedos? Y no le queda de otra, men. Oh, una... Adivina qué pasa. Hay una franja en la pared. ¿Qué significa eso? Que seguramente hay un gordazo por ahí. Eh... Para el colmo. ¿Amigable? ¿Vos te das cuenta? De bien tener un cartel que dia friendly. Che, los amigos boxeadores... No, boxeadores no. Los... Beisbolistas tienen su propia música. Tienen todo su... O... 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 OST. Estos tienen música también, así, tranquilita. Los Paz y Amor tiene OST. ¿Y por qué este Guaso no tiene? O sea... Seguramente incluso... Este Wall Rider tiene también OST. ¡Ey, tiene! Mira, esta música es del Guaso. No, pero ese es de estos calmados. El nuestro personaje... Ah. Está jodido en OST. Ah, por acá vino el Rick Martin. Mr. Rick... Please. Oh, pero no ponga la mano. No. Seguramente no hay nada. Seguramente nos lleva un screamer muy grande. Yo tengo esa... ¿Qué es esa música? Pero, ¿por qué? ¿Por qué filmas la Jeep? ¿Por qué no? Después le dan... A mí o... Oh, están todos muy bien, ordenaditos, muy bien. ¿Es una tipa? Parece que tiene pelo largo. No, tiene calvicie larga. Es que tenía todas. Uy, ese me asustó. ¿Volaron? Ey, ¿por qué necesitas dos camas? ¿O te comiste a tu compañero de cuarto? No, es que el otro se fue a revisar a... We pray... We pray together... Estamos... Viendo... Uh... Oh, hijo de perra, pero... Oh, ¿se puede salir por ahí? Más tarde, termino de revisar. Seguro me ataca porque él se ha ido por su ventana. Un file. Me comí a mi compañero de habitación. Y lo dejé en un file. ¿Por qué acá no está? Pase. Soy un suplicante indigno que solo puede servir a nuestro señor alimentándolo. Llévame contigo, World Rider. No. No, gracias. Permite que el apóstol de mi rebaño lo vea y lo propague con sus mentiras para una mayor verdad. He llegado a tu hora en la tierra. Mi carne ansía a tu hermoso espectro. Mi sangre está llena de ti y espera ser liberada. Esta es mi oración. Escribe tu evangelio con mi sangre. No estoy de acuerdo con que haga eso. Eso es clasificado, porque decía clasificado. Yo no quiero que haga eso con nosotros. Yo paso también. Yo sé que es muy bello ser parte de World Rider y todo eso. ¿Me meto en el pasillo totalmente oscuro y aterrador? ¿O salgo por la ventana donde caen rayos? Y da lo mismo. ¿Estás allá o esta bosta? ¡Ah! Le quitan emoción. Rayo de mierda. ¡Esa cosa! Algo mató todo sangre. ¿Quién se suicidó? ¡Ey! ¿Dónde te agarras? No me voy. No voy. ¡Ah! Te van a agargar empujando. Ah, no. Pero este guaso es kamikaze. Todo por ver un concierto de Ricky Martin. Creo que era por el otro lado. No, hay una pared ahí. No, no era por el otro lado. ¡Ay, tol you, man! ¿Pero qué querés? ¿Que salte ahí a la nada? ¡Ah, no! Sí, acá. Se ve muy mal acá. ¡You are too blind! No, la cámara, la pantalla está remana. ¡Voy al lado tuyo, pedazo de Gil! No, pero vos ves cosas. ¿Qué ves cosas? ¿Qué? ¡Oh, no me... Este tiene lámpara. Este es de calidad, mirá. ¿Qué calidad? ¡Oh, you have an ass! Very good ass. Otro más, sin compañero, ¿ah? Sí, malévolo. A ver, eh... Dios odia a los enfermos. O a la enfermedad. Ah, cygnes, decía... Ah, no está bien cygnes, enfermedad. Ya escuchamos la campana. Esto parece amnesia. Oh, pero... ¿Esto es juego de miércoles? Pero... Who hates money? El Dios odia el dinero. Hola, Mr. Beauty. ¿Hay algo más en la esquina? Ellos... Eh... Limpian... Limpian la calle. Uh-huh. Gracias, pero... No sé, tiene muchas cosas escritas. Ey, vos no me pegás, ¿no? Ya que hay otra cosa. Dios... Molesta. ¿A nois? Me parece que sí. Probáis a... Probé... No, always, always. Ah, always. Siempre probé... Probé que... Va a... Me da miedo acercarme, me parece. Ah, güey. Siempre probé un camino. No... No... Mister... Es que están esperando para la boda. Ok. Pero hay que cerrar. Gracias. Gracias. Me siento más seguro. Son los padrinos de la boda. No! El concierto de Ricky Martin empezó. Vamos a sentarnos. Mi job. Tú alone... Vas a escapar a Talfa. Este es tu acto penúltimo de witness. La promesa de la boda siempre se ha perdido. Y... Mi resurrección. Tú has... Tú juntos. Nosotros serán libres. Lo van a quemar ahí. Van a morir como cubana de arco. Lo van a quemar ahí. 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 Lo van a quemar, yo te hice. Hey! ¿Y la canción que venimos a ver con cierto pedazo de Gil? Ahí está, el concierto de Grito. Digo, qué ganas tenía de hacer eso. Qué muerte horrible, por Dios. Y era el que tenía la cara más sanita. ¿Por qué? Eh, o sea, no tiene genitales. Pongamos acá, a ver qué anotó pacíficamente mientras el otro guasa se quema hasta la muerte. No pude llegar tiempo al concierto de Ricky Martin. No puedo creer que el padre Martin superara a Jesucristo de manera de mierda morir. Es cierto. Que después de que esto murió en la cruz, este murió en la cruz, pero con quemado. Hace de estar dos semanas. Digo. Y no puedo creer que vaya, haya echarlo de menos. Vaya echarlo de menos. Una escapatoria. Pero, hey, ¿cómo lo vas a echar de menos? Cuando te abandonó, te cerró y provocó que te cortaran los dedos, prácticamente. Sí, decía la verdad. Ahora tengo una escapatoria. Y una historia que contar. Quiere que propague su evangelio y se lo transmita al mundo entero. El evangelio de Ricky Martin. Sí, el último cosito de Ricky Martin. No puedo creer que lo paga, ¿no? Bueno, está bien. Hacer lo que quieras. ¿Esto era todo? Todo el kilómetro. Me persiguieron. Me quisieron matar. Me cortaron los dedos todo para prender fuego a un guacho en una cruz. Te digo, que el juego tan estúpido. Vos tenés, a vos te lo cortaron. Pero tiene, mira, ojo, ojo, que tiene ahí un pezón del tamaño de una ciruela. ¡Qué grande! Eso no lo ves tal vez. Bueno, ya está, terminé el concierto. Evacuemos. Antes de que se prenda fuego toda la iglesia. Si es que te dejan. O están Mrs. y Mr. Señores nudistas. Pero, ¿por qué tienen que estar mostrando? ¿Por qué me pegan y a veces no y a veces sí? Porque ya los alimentaron. Ya no tienen hambre. Real pedo este lugar. No, no, pero tenés para pasar al costado ahí. A la izquierda. A la izquierda. No, no llego. Está bloqueado con un archivero. El cual podría sacar de una patada. Pero, lógica del juego, no se puede. O tengo que volver a salir por la ventana porque... Si alguien quisiera hacer un juego de vida real. Se re jode. O sea, la gente treparía así por todas las paredes. Claro, en realidad abierta nada se re pasa. Y te van a decir, no, y te van a decir, loco, ¿qué estás haciendo ahí? Quiero salir de acá. No, pero estás haciendo un bug. Me jode. ¿Qué quieres salir? Queda así y se traba mejor. Queda así todo trabado y garca. Uy, acá estamos retrabados. Creo que no era por acá. Seguramente era en la iglesia. ¿Y la puerta de esa también está cerrada? Sí, probé las tres, estaban cerradas las tres. Ey, ¿por dónde se pasa, señor sexy? Vos me va... Mirá la cabeza troll que tiene. Vos son sexy, men, pero... Vos sos más lindo. ¿Por allá? Ey, ahora... Son más amigables ahora. Yo creo que no me acercaría mucho. Bueno, eh... ¿Una vez es si salto esto? Eh, no. Sí, gritando o algo así. No es por ahí. No, no es por acá, pero están bloqueadas las puertas. Eh, señor cara de troll. ¿Sería tan amable de patear una puerta con gentileza para que yo pueda pasar? Eh, se está rascando. Bueno, se nota que no. Se está rascando la panza, así que... Bueno, está rascándose. ¿Y a qué en esta puerta la probaste? ¡Mi trollen! Y se terminó el juego, felicidades. Y me dejan acá con el teléfono colgado. ¿No hay una... ¿No hay algo arriba o algo que... Acá miro para arriba? ¿En alguna parte? Siempre hay algo para trepar. Voy a buscar... Del otro lado tiene que haber algo. ¿No está el guaso acá? Que no lo vimos. Arriba. Ah, condenadamente genial. As always. No podía salir por la puerta, ¿no? Tenía que salir por el conducto de ventilación, porque es lo más normal del mundo. Ay, ay, ay. Esa es la calidad de hoy en día. ¿Y ahora qué? Sí o sin entender el juego, ¿no? Porque me perseguían y ahora no. ¡Uy! No, es el gordo. Ese no se calmó con la cruz. No se calmó. No se calmó. No, pero ¿para cómo la música de este gordo es horrible? No. Decía que se abrió, ¿ah? No sé dónde te vas a esconder, chau. Estamos jodidos. No, es la misma puerta que salía del pasillo. Es que... ¡Uy! Está golpeando acá. Te dije. Es que la idea es darle la vuelta para atrás. Chau, gordo. ¿Y por dónde salió? Es por una de estas puertas de la que salió, por dónde vino. ¿Por dónde viene? No sé. No, este gordo hijo de perra. Hijo de una gorda sureña ahí. El hijo de calla ahí. Ahí, ahí arriba. No sé cómo llegué hasta este lugar. No, me sigue persiguiendo. No hubiese quedado allá arriba. ¿Qué te iba a agarrar allá? Sí, pero se va a quedar esperando en la entrada o en la salida. Ahí se calma. Uy, pero loco, para un poco. Con el guaso gordo ese. El ascensor dice que me lleva hasta el... Necesito una llave para... Hay un mosquito, carajo. Necesito una llave... Ah, no, era para eso ya. Necesito una llave de mi alma. Y ahora te va a aparecer una screamer porque es parte del juego, obviamente. No va a pasar como en Night of the House. Nadie puede abandonar en Night of the House. Y te pegan así, te matan. Ah, sí. Ok. ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Pará! No, yo no quise abajo. Subí. Eo, nos queremos ir. ¡Ir! ¡Libre! Y ahora aparece Wall Rider y nos mata. Wall Rider me puede besar... ...la frente. ¿Qué tan abajo vamos a ir? No, me estás jodiendo. Vamos a tener que dejarlo acá en busca de otra salida. Pone pausa, coño. Y todo eso se... Oh, y se re lag. Disfruten el lag. O sea, pasa eso muchas veces cuando el juego es una tremenda rep. Nos vemos en la próxima parte. Disfruten todo el lag. Y ojalá termine el juego porque lo odio. ¡Chau!